Llegan las fiestas y me pongo un poco mal Todo me hace acordar a vos Ya nada es igual Ya nada es igual No quiero acordarme de que hoy estás No sé si puedo acordar este verano No quiero hacerle cuenta que hoy estás No sé si puedo acordar este verano Siempre llega fin de año Y me pongo a llorar Ya nada es igual Ya nada es igual No quiero acordarme de que hoy estás No sé si puedo acordar este verano No quiero hacerle cuenta que hoy estás No sé si puedo acordar este verano 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 No sé si puedo acordar este verano